Música Música Calentando un poquito, van a trotar unos 25 minutos para bajar grasas, para tomar grasas y mantener el peso solamente. Estamos en un periodo de descarga, ya se viene la pelea, entonces no hay que estresarlos mucho, hay que dejarlos relajados y lo que ya había que hacer ya lo hicimos. Ellos ya vienen preparados. Ya vienen preparados, sí, sí, ya están listos. Solamente eso. ¿Su nombre es caro? Rodrigo Merlo, licenciado en ciencia de ejercicio. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.